Y vamos directamente al cono sur con la siguiente noticia. Dice, el expresidente Macri anuncia que no se presentará a las elecciones presidenciales argentinas. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que integra Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora del país, ha anunciado el pasado domingo a través de Twitter que no se presentará a los comicios presidenciales del próximo octubre. Dice, quiero ratificar la decisión de que no sea el candidato en las próximas elecciones y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones, ha señalado el político de ideología liberal. En los últimos meses, mientras varios referentes de la coalición de Macri daban un paso al frente y anunciaban su precandidatura, antes de las elecciones de octubre habrá primarias en agosto en las que cada frente político dimirá a sus candidatos definitivos. Los medios y analistas hacían cojeturas de cuál sería la decisión del exmandatario y al final, lógicamente, fue que no se iba a presentar. En un vídeo de poco más de seis minutos, Macri dijo que no se iba a presentar y además habló del alcalde de Buenos Aires y presidente Boca Juniors, que será uno de los candidatos que irán a las primarias. Unas elecciones de Argentina, amigos, que son muy complicadas. Es un país que tiene todo, que tiene todas las riquezas del mundo, pero que han sido expoliados por los políticos peronistas y sobre todo por la ultraizquierda y por esa señora que le han acusado, nada más y nada menos, de robar 10.000 millones de dólares. Don Pablo Victoria, ¿qué pasa a Argentina? Argentina que en el año 1940 era la cuarta potencia económica del mundo. ¿Qué han hecho esos políticos argentinos para destruir Argentina? Y no solo para destruir Argentina, sino para destruir la sociedad civil y para crear un país de paniaguados que viven en subsidio y viven en una miseria controlada que parece que no tiene un destino cierto nuestra querida Argentina. Bueno, y no solamente viven en una miseria controlada, sino además que está controlada por la inflación. En este año se calcula que va a tener el 100% de inflación. ¿Tú te puedes imaginar en España lo que sucedería con el 100% de inflación? Pues es que es una cifra absolutamente aterradora, entre otras cosas porque es el Estado el que recoge todos esos ingresos extras que le produce la inflación. Es que es un impuesto no legislado contra los pobres principalmente. Argentina es el hombre pobre de Sudamérica. Es que es así. Y es verdaderamente lamentable porque a esa situación la ha conducido el socialismo como está conduciendo el socialismo a España. Que si se quedaran uno tras otro aquí en España, en España ocurriría lo mismo que en la Argentina. Lo que pasa es que aquí no dura mucho el socialismo. Más o menos se turnan. Pero es que en la Argentina ha habido muchísimo tiempo con... ¿Usted cómo ve las futuras elecciones? Macri, que fue un presidente que trajo mucha ilusión, no hizo nada, no solucionó los problemas. No, no solamente no hizo nada, sino que los agravó. Los agravó. Claro, porque quien no hace nada los agrava. Pero cómo vea al alcalde de Buenos Aires, cómo vea a Miley. A mí me parece que aquí lo que va a haber es... ¿Tendría que haber una unión de todos los grupos, sobre todo para hacer un frente común al marxismo que está destrozando el país? Mira, aquí lo que va a haber es una turné de otro socialista que seguramente va a empeorar las cosas y la gente va a depender todavía más de los subsidios del Estado. Es que esto es interminable. América está tomada por el socialismo y porque es una conspiración mundial. No se le puede denominar de otra manera porque efectivamente parece que los tentáculos de esta diabólica ideología se ha posesionado de la política sudamericana, centroamericana y de México también, o sea, norteamericana. La América está en poder del socialismo y de allí la pobreza de América. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de Argentina porque yo quería hacer la siguiente pregunta a don Pablo Victoria. Si Argentina, un país tan rico con todos los recursos del mundo, que es lo mismo que sucede en la mayoría de los países de Hispanoamérica, no es capaz de salir de ese círculo vicioso, ¿cuál sería, en su opinión, lo que tendría que hacer el pueblo argentino o la sociedad civil argentina? Porque si el político que va a venir, sea de un lado o de otro, según usted, va a ser peor o va a continuar con esta maquinaria de destrucción, ¿cuál es la única solución que le queda a Argentina? Bueno, esencialmente los pueblos, como bien lo sabemos, merecen lo que eligen. Y resulta que en la Argentina, que también ha habido una profunda corrupción en las elecciones, porque es que hemos visto a la señora Kitchener, ¿cómo es que se llama? ¿Kitchener? Sí, Cristina Fernández de Kitchener. Ha llegado con maletines cargados de dólares traídos del narcotráfico de otros narcotraficantes y países que la han apoyado para que ganara las elecciones. Y de ahí en adelante, sencillamente han comprado absolutamente todas las elecciones. De manera que ese paradigma, de la única manera que se puede reversar, es con una profunda disección social para que la gente tome en consideración que si sigue eligiendo a los mismos y sobre todo al mismo espectro político que queda al occidente de todos los espectros políticos, si siguen eligiendo eso, no va a haber solución distinta de una solución militar también en la Argentina, que también la hemos visto en el pasado. Sí, que fue un auténtico fracaso. Pero yo vi unas imágenes en Argentina, una mujer manifestándose y le preguntaban, ¿por qué se manifiesta usted? Dice, porque me van a obligar a trabajar. Dice, yo recibo el subsidio y como sigan así, me van a obligar a trabajar. Eso de los subsidios, yo creo que tenía que acabarse de una vez por todas, porque claro, a esa señora le dan un subsidio, está tan contenta y no trabaja. Es un país, no puede aguantar. Bueno, vemos, por ejemplo, que la Meloni está intentando pasar una legislación en Italia a través de la cual si una persona que esté bajo el subsidio del Estado por su indigencia, en fin, su incapacidad de conseguir trabajo en el corto plazo, cuando le ofrecen un trabajo que digamos que sea razonablemente aceptable, si no lo coge, le quitan el subsidio. Y yo creo que esa es la única forma, es decir, una cirugía profunda y radical en estos sistemas. Y yo creo que esa es la única forma, es decir, una cirugía profunda y radical en estos sistemas.